Era hija del gran actor español Francisco Paco Moreno, quien también trabajó en Hollywood. Desde muy niña se dedicó a la actuación en espectáculos de revistas y de zarzuelas, comenzando luego una carrera cinematográfica en Hollywood. Su primera película la realizó junto a su padre en 1930, titulada Amor audaz. Después trabajó en otros filmes con Cary Grant, Richard Arlen, Clara Bow, el mexicano José Mojica y el actor brasileño Raúl Rowlien, entre otros. En dos oportunidades actuó junto a Carlos Gardel. 935, El día que me quieras y Tango Bar, ambas películas de 1935. En Argentina trabajó en dos filmes, El canillita y la dama, 1939, junto a Luis Andrini y La hora de las sorpresas, 1941. Con la dirección de Daniel Tinaire, el 27 de diciembre de 1931 realizó el saque de honor en el partido Athletic Barcelona de Liga, disputado en San Mamés y que los bilbaínos ganaron 3 a 0. El juego del Athletic es como la búsqueda de una emisora de radio. Vas moviendo la aguja hasta que de repente te encuentras un magnífico concierto, declaró al periódico deportivo Excelsior.